Que onda gente hermosa de Youtube, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo Perdón que te reciba así, pero estoy totalmente impresionado Somos casi 15 mil suscriptores Siendo que mi meta prácticamente de año era llegar a 20 mil Así que gracias, ojalá pronto lleguemos a 20 mil, gracias por estar acá Así que bueno, hoy estoy feliz y enojado como el meme ¿Por qué? Porque voy a reaccionar a un tema que quiero reaccionar hace un montón Pero que los quería dejar para un directo en Youtube ¿Qué pasa? Quería aprender hoy directo en Youtube Pero como también quiero subir video, decidí subir por lo menos uno de estos temitas que me faltan En este caso el tema, como dice el título, es Jairo Vera, Luis Buitón Ok, te permite que sales en 6 días, tiene 238 mil visitas, una barbaridad de personas, lo vieron Así que bueno gente, sin más preámbulo, vamos con esa reacción Vamos con eso, a ver Ay, me falta un poquito de luz, che Casi le acabo, pero Pausa para decir que a mí el Jairo, ya saben, me gusta mucho Es uno de mis agritas favoritos, me gusta mucho la música sad Y este chabón para mí la parte A ver Ah, y bueno, las melodías, es muy buen asunto de melodías Ya arrancó Ya arrancó la bestia Y baila morena, era la canción que en el momento sonaba Mientras la miraba a ella Ok Y escuchando su nada Mirábamos la estrella Después de hacer mil poses Me di cuenta que ya Esta cara, Flor Luis Buitón Mami, tu cuerpo es mi tentación Yo te he visto y me sube la cara Mami, hacerlo con este reggaetón Que bueno que es Vicky canta amigo Mami tu cuerpo es mi tentación Tú me desviste y me subes la esquina Mamá hacerlo con este reggaetón A mi yo te lo haré bien sué Tú sabes Mamá hacerlo en la avenjaré Si te gusta que te hable en clase Una foto pa' que toquen grey Porque te gustas dura, dura Mamá y tu altura Mamá y tu figura Que es una locura Como cuando prendo un fino Tocando tu cuerpo alucino Quitándote el conjunto mosquino Tú me alvira Yo to' alpagino A ti no te comparto corte mezquino Esta cara se me gustó Ah, pensé que iba a decir Este es Jairo B Uy, quiero escuchar los otros temas Tú me desviste y me subes la esquina Mamá hacerlo con este reggaetón Bien carón Mami tu me activas Como una pila Vendejas de llorar Mejor disfruta la vida Solo miras tu cuerpo Eres terrible atractiva Te lo digo pa' subir tu autoestima Tú conmigo combinas Hacernos ambas siempre Pero todo no termina Porque quiero que recuerdes Que lo malo se elimina Yeah, yeah, yeah Dímelo, dímelo, dímelo Este es Yo siempre ando con Abraham Abraham Wayne Abraham Wayne Que bueno que es tirando pautas Te enamores Si, no he tirado pautas La vez que Jairo B Te enamores Ah, ah No te la musas No Otro día Otro palo Otro disco Ah, me la cambio Que bueno que es A ti Que con ganas de escuchar De Jairo B O no lo dijo Y no me enteré Lo dudo Bueno gente Esa fue la reacción A Jairo B A Luis Buitón Espero que les haya gustado La reacción A mi la realé Que me gustó un montón Quiero saber Que opinen ustedes de esta canción Quiero saber Si quieren que escuchemos Las otras canciones A ver, me la están pidiendo Me están pidiendo mucho Poca Luz también Eh, no es que tengo algo contra él Es justamente uno de la verdad Que más me gusta Para él Las quería hacer en directo con ustedes En mi primer directo de YouTube Que nunca aprendí Pero bueno, lo vengo pateando Lo vengo pateando Porque hago muchas cosas diarias Los que me siguen ya lo saben Y bueno, ya veremos Si puedo aprender esta noche Si puedo aprender mañana Si puedo aprender pasado Pero, se enteran por Instagram O si están suscritos Se entran por acá también Gente, antes que se vayan Quiero recomendarles el último video Que subí mi canal principal Tengo dos canales de YouTube En la descripción Una sección de canales está Hago directos en Twitch Lunes, miércoles, viernes y domingos También por si quieren pasarse Se enteran por Instagram A qué hora A partir de las 7 de la tarde en adelante Y nada, pedirles Si quieren dejarse una sub Un comentario O un me gusta Yo no gano Ni un solo dólar De estas reacciones Pero quiero crecer Así que si me ayudan con eso Me ayudan una barbaridad Gracias a toda la gente Que se está uniendo Bienvenido a todos los nuevos Y nos estamos viendo mañana En un rato Y yo no estoy loco Oh, yo, oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y respiro poco Oh, abajo del agua No puedo vivir sin